Primera Patitico, potrichico Que te tengo que cuidar Pa' que nazcas sano y fuerte Cuidar bien a tu mamá Tienes que canturrearle a tu familia Y no tienes que malcriar Dar alfalfa hasta engordar A los dolores, masajillos, hielo Y mucha droga equina Tienes que canturrearle a tu familia Equina Aro, 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 aro Si la dialéctica equina Me permite hacer un aro En forma proso-epopeyica Ellos exclaman Dejá de canturrearle a tu familia equina Más bien mové tu coco Y traénos la comida Hijo de puta ¿Qué vas a hacer, hermano? Que venga la segunda Tienes que canturrearle a tu familia equina Tienes que canturrearle a tu familia equina Tienes que canturrearle a tu familia equina Si que tienes que malcriar Dar alfalfa hasta engordar A los dolores, masajillos, hielo y mucha droga equina Tienes que canturrearle a tu familia equina Y de repente me cansé Y de repente me cansé Y de repente me cansé Hielo alfalfa Y que más Yo también quiero su droga Su droga equina Tienes que canturrearle a tu familia equina Tienes que canturrele a tu familia Tienes que canturrearle a tu familia Y de repente me cansé